Desde que te fuiste, algo murió dentro de mí No sé qué no pasó, no lo venía a venir Tal vez no era el momento pa' que vuestes aquí O puede ser que no era, sé que iba pa' mí Se ha pasado un mes y sí me olvidé de vos Ahora quieres volver y la ruleta cambió No te vengas con eso, cuentito, por favor Que ni me lo creo, yeah Te dije que no te envuelvas, no Yo no soy de tales enamores, baby No sé si te acuerdas, ¿qué? Te hablé claro, desde el día cero Me puedo acostar con varias Pero cuando estoy adentro, regresa en tu memoria Por más que no te lo diga Mami, como tú, no hay otra Por más que intento, no sales de mi cabeza Veo tu foto y me acuerdo de cómo tú me besas Por más que intento, no sales de mi cabeza ¿Qué hago con tus recuerdos? Todavía me pesas Voy a entrar a Underwater con el hoodie, con la esquima Con persia en las bocinas, qué rico es el de encima Brincándote, Belinda, ma' Hay unas pales, pero no te llegas más Tú estás en One Piece, shorty, si tú eres el full pack Ey, y que se enteren los vecinos Terminar dentro de ti es mi destino Siempre te imagino Los travis con tu outfit, yo combino Los panties con tu faldita mosquino Se ven bien Esa carita nena buena dándole al pen Estos cabrones solo por las redes te ven Y tú y yo en la recámara haciendo queso rain Baby, es que tú te ves bien Esa carita nena buena dándole al pen Estos cabrones solo por las redes te ven Y si te hablo la real Por más que intento no sale De mi cabeza Veo tu foto y me acuerdo de cómo tú me besas Por más que intento no sale De mi cabeza ¿Qué hago con tus recuerdos? Todavía me pesan 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 Ey, que te fuiste, algo murió dentro de mí No sé qué nos pasó, no nos venía a venir Tal vez no era momento pa' que vuestes aquí O puede ser que no eras el que iba pa' mí Ya pasaron meses y me olvidé de vos Ahora quieres volver y la ruleta cambió No te vengas con eso, cuantito, por favor Que ni me lo creo Yeah J.R. Records Night City Calla, calla Ando con dreams Y con cala La combi más cara Mami, tú sabes que eres mala Hey, 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 hey